¡Bien! 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 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Lo del Barça es una auténtica locura. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de asegurar que nuestro querido Barcelona quiere hacer otra locura de fichaje. Quiere cerrar a un crack mundial antes de las 12 de la noche. Se trata de nada más y nada menos que del centrocampista marfilenio de tan solo 25 años de edad que juega todavía en el Milán Frank Kessie. La misma fuente asegura que el Barça ve posible el fichaje de Kessie y sobre todo que cabe en el fair play financiero. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza a Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.